Buenos días a las... no sé qué hora es. Serán las 11, las 12, sí. Qué bien. Mentira. Ayer no nos dio tiempo de acabar el vlog porque creo que lo voy a dividir en dos porque si eso va a ser muy largo, así que este va a ser el segundo día. Vamos a enfocar al Raúl y vamos a enfocar al... ¡Uuuu! Y la cámara que también se enfoque. Sí, un poco, ¿verdad? Los demás están durmiendo, ala. Bueno, Leopardines, pues ahora en primicia vamos a ir a despertar. Andaní porque es una marmota. Le doy a ver lo que crees, una marmota. Y me siento si hay despertado. Buenos días, Dani. Dile hola a los Leopardines. Loli di hola. Hola. Cada vez que grabes un vlog voy a tener que decir hola. Claro que sí. No seas borde con tus Leopardines. Se me va a decir contigo. Hola, Leopardines. Atentos a esta derradación del universo. Dios se equivocó cuando le creó. Pero, va, que lo ponte. ¿Me puedes preparar? Hola. ¿Puedes traer la cámara de agua a alguien? ¿Me puedes preparar la cámara de agua? Alberto, sal aquí. Di hola. Hola. Suena sobreactuado. Bueno, ¿me puedes explicar qué vas a hacer? No, pero tú no. Yo me voy. ¿Qué vais a hacer a encender el fuego de momento? Sí, pero como no está. ¿Quieres que te ayude? Sí, manténdlo pulsado. Sí, el suelo. ¿Cuál es este? Sí. Prieta y gira. Tienes que dejarlo un poco. Y ahora. El bolito, pan. Bueno, Raúl, explícanos qué vamos a comer. Pues vamos a comer espaguetis con... Bueno, va a hacer la cocinera. Explíquelo a usted. Pues lo van a hacer... No. Esto es para la olla. Y soy un poco floja, a ver si puedo. Bueno, lo van a hacer espaguetis. Es Mirella la nueva arquilla, ¿no? Pues mira. ¡Otra vez! Oye, que yo estaba ahí sentado, ¿eh? Joder, dejad de moverme las hamacas. Este. Dani, me dejas tu aceite. No te lo borras. ¿Qué me dejas sentarme? Me dejas el aceite. Si yo no sé dónde está, aceite. Yo no he usado el último. ¿Quién ha usado mi aceite? Levanta, que está mi toalla. Pues como podéis ver, estamos aquí muy mal también. Estoy aquí tomando el sol con la toalla de... Es verdad. Fíjate que tiene años la toalla ya, porque ella ya está un poco vieja, ¿eh? Ella ya está un poco mayorcita. Yo tengo 22. Sí, 22 hasta dentro de cuántos días, ¿eh? No tiene 22, ¿no? Tiene 23, vamos a 24. Y nada, eso es todo. Y nada, eso es todo. Friday night around 7, stuck behind your desk. Y nada, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!